Este año, la carreta dio la bienvenida en la velada navideña. Con sus colores y murales vivos, recordó que es patrimonio intangible de la humanidad, por la UNESCO, y que este año celebró sus 10 años de patrimonio. La velada contó también con la presencia de los hermanos mexicanos, quienes compartieron un poco de lo que hacen en esta época y que, aun cuando son dos países diferentes, son más las similitudes que los unen que las pequeñas y desapercibidas diferencias. Estamos de fiesta, Navidad es fiesta, es alegría, y la carreta hasta la vez es parte de la alegría, la tradición, el entusiasmo, usted ve los colores, son colores vivos, y eso alegra el corazón, y es parte, me parece una buena ocasión para celebrar y que se pueda unir las épocas, como la Navidad y el tradicional desfile de bueyes. Esta iniciativa de vincular a las universidades con la sociedad, pues tiene un valor muy grande y que permite que efectivamente la universidad logre su objetivo, llegar a la sociedad y lograr exactamente que esto sea parte de la gran familia UCR. La Universidad de Costa Rica ha sido a lo largo de su propia historia un factor decisivo en la creación de identidad nacional y ha fomentado enormemente la cohesión social. Entonces, a la hora de resignificar esas tradiciones populares costarricenses, contribuimos con la vivificación, con la revitalización precisamente de estas tradiciones. La velada también contó con un taller de manualidades en la sala del girasol, que reunió a diversas familias que se apersonaron a aprender junto con sus hijos, además de contar con un árbol de Navidad ecológico.